Afortunadamente hasta el momento te puedo compartir que tenemos incidencias menores en donde tuvimos un conato de incendio en una planta de luz de uno de los expositores ahí del área de restaurantes y otro también acá en el área de los juegos las cuales bueno fueron controladas de manera inmediata ya que bueno se cuentan con extintores por parte de los mismos expositores y algunas otras incidencias en donde hemos tenido el reporte de dos menores de edad perdidos o extraviados que también en minutos, en cuestión de minutos fueron reunidos de nuevo con sus familiares ya que tenemos un amplio operativo de seguridad en la feria te puedo compartir que tenemos más de 200 elementos entre las distintas dependencias, hay personal de la Guardia Estatal Sedena que están apoyando ahí con la seguridad y vigilancia y al interior de lo que es la feria aparte de los compañeros de la Guardia Estatal también hay elementos de protección civil hay elementos también de Cruz Roja y de también de protección civil del Estado quienes están muy pendientes de que bueno que la ciudadanía que acude a poder disfrutar de un ambiente familiar aquí en la feria de Reynosa pues lo hagan con toda la seguridad posible ¡Gracias! ¡Gracias!